Yo, senadora, no puedo dejar de preguntárselo, ¿fue un micromachismo lo que le pasó el otro día ahí en La Moneda? Yo sé que usted ya ha dado bastante por superado este episodio, pero llamó la atención, ¿no? Llamó la atención de la opinión pública que la dejaran hablando sola. Esa fue la sensación. ¿Usted lo sintió como un micromachismo? Yo, la verdad, que cuando le dije al presidente que iba a hablar, el presidente se fue. Entiendo que es parte de lo que pasa siempre, que el presidente habla, da su punto de prensa y se va. Sin embargo, cuando miré al lado, estaba absolutamente sola, en la soleada más absoluta. Se quedó el ministro Rodrigo Delgado, al que le valorábamos su actitud de permanecer, ir a acompañarme hasta el final de la reunión, hasta que me despedí. Pero el resto desapareció. Yo tuve esa sensación de quedar sola en el podio, pero a mí lo que después me di cuenta, cuando vi las imágenes, es que a mi espalda estaba todo, digamos, el grupo que había estado trabajando en la mañana, más de dos horas con el presidente, estaban a mis espaldas conversando. Eso yo creo que fue la imagen más impactante de, yo diría, de dos cosas. Es interpretable lo que sucedió ahí. A mí me llamó el ministro Delgado para decirme que no tenía protocolo. Anoche escuché al ministro Belorio, que era un tema de coordinación. No sé cuáles de las dos razones son las que definitivas. Es una coordinación entre ellos. No sé cuáles de las explicaciones. Pero ahí está, bueno, yo valoro que se está tratando de dar una explicación. Porque esto de verdad tuvo una repercusión internacional. Yo no me di ni cuenta cómo esto ya estaba en The Deutsche Welle, estaba en The Times, entonces en varios diarios de España. Entonces, yo creo que el gesto, dándole vuelta, buscando razones, es que en primer lugar, por la conversación que tuvimos dos horas con el presidente de La Moneda, mi posición era disonante. Por cierto, yo tenía una visión distinta a lo que se estaba planteando. Y bienvenido sea, porque yo fui un diálogo. Fui un diálogo, no escucharon una pura visión, o que no leyeron una cartilla. Entonces, eso es lo que yo consideré que tenía que hablar. Se lo dije al presidente antes de que se fuera. Y también creo, por cierto, que hay un seguro de decir, mire, los liderazgos de mujeres quizás no son tan valorables, ¿no? No tienen tanto peso. No sé, es una mezcla de situaciones que yo trato de ilucidar, pero de verdad creo que el impacto fue una solidaridad absoluta, un grupo dando vuelta a la espalda. Era la única mujer, entonces también es notorio que fuera un seguro cultural, ¿cierto? De un designer por el hecho de ser mujer. Uno nunca puede dejar de pensarlo, porque como estamos siempre en esta situación de sentir sutilezas en el trato, por cierto, uno también es un elemento que puede ser razón con la que quede en esa solidaridad absoluta. ¿Se da cuenta ahí mismo o después con las imágenes? Perdón, 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 Daniel. Es que como que de repente uno deja pasar las cosas, pero después como que el resto le hace ver que hubo un design, por decirlo de alguna manera. Yo me di cuenta que se fueron, bueno, el presidente se fue, se fueron los ministros, se fueron los otros invitados. Y quedé solo en el público, también. Pero me pareció raro, porque siempre, yo he ido varias veces a la moneda y siempre habíamos varios que nos quedamos ahí para hablar. Pero después cuando veo las imágenes, eso me impresionó. ¿Cada presidente de la Corte Suprema también, senadora? Sí, cada presidente de la Corte Suprema, el presidente del... Y también se fue... Y perdón, voy a hacerle un par de preguntas, no sé si me las voy a responder una y la otra. ¿El presidente de la Corte Suprema nos puso objeción a lo que estaba planteando el presidente respecto de la Araucanía y otras cosas? No, porque más bien el trabajo con las horas que sostuvimos en la conversación con el presidente, él, el presidente, planteó una serie de puntos bien específicos a cada poder del Estado. Y el tema con la Corte Suprema fue más bien el tema de los casos que están denunciados en los tribunales, de la flagrancia, de que por qué, es cierto, no se avanza en las denuncias, las detenciones, la investigación. Fue más bien aquello, digamos, que se planteó de parte puntualmente de cada uno de los invitados.